El Senado recibió la propuesta de terna del presidente Andrés Manuel López Obrador para ocupar la vacante que dejó el ministro José Ramón Cosío en la Suprema Corte de Justicia. La lista está integrada por Juan Luis González Alcántara, Celia Amaya García y Loretta Ortiz cuya cercanía con el Ejecutivo ha sido cuestionada. El presidente del Senado, Martí Bates, informó en su cuenta de Twitter que la mesa directiva recibió la terna. Martí Bates, foto, reforma en tanto, el senador Ricardo Montreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, indicó que antes de que termine el año nombrarán al nuevo ministro. López Obrador propuso a la Cámara Alta una terna de abogados cercanos a él y a Morena. Uno de los perfiles propuestos es Juan Luis González Alcántara, quien se perfila como el candidato a vencer en la terna para reemplazar al ministro José Ramón Cosío, que es la primera en la que todos los integrantes son mayores de 60 años. Otro de los perfiles es Loretta Ortiz, de 63 años de edad, doctora en Derecho al igual que González Alcántara, y también cercana al presidente Andrés Manuel López Obrador. Fue diputada federal por Morena de 2012 a 2015, la otra aspirante es Celia Amaya García, con 38 años como jueza y magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro, actualmente en la primera sala civil. Fue candidata a la gubernatura de este estado y al Senado por el PRD y Morena, respectivamente. En ambos casos perdió la contienda electoral. Punto. En esta nota, Senado de la República SCJN. ¡Suscríbete al canal!